Enfrentamiento entre habitantes de la calle y la policía se presentaron en pleno centro de Bogotá, en el barrio San Bernardo, localidad de Santa Fe. En medio del registro que realizaba un cuadrante a algunas personas que se encontraban en la vía pública, generó una reacción de los habitantes de la calle que hacen presencia en el lugar y empezaron a agredir con piedras y efectos contundentes a los uniformados. En la localidad de Santa Fe, en el barrio San Bernardo, en un procedimiento de control y rutina de la policía metropolitana de Bogotá, los habitantes de calle agreden a los uniformados. Por tal razón, es necesario el acompañamiento de la fuerza disponible para retomar el control en la jurisdicción. Los enfrentamientos duraron pocos minutos gracias a la presencia de la fuerza disponible que llegó al lugar para controlar la situación. Se requiere el apoyo de la fuerza disponible debido a que se alteran los habitantes de calle y no permiten los procedimientos policiales. Varios uniformados de la policía permanecieron durante la noche y la madrugada en el sector para garantizar la tranquilidad. Invitamos a la ciudadanía a mantener esta calma en los procedimientos policiales, en apoyarnos, ya que es un control por la seguridad de toda la ciudadanía. Varias patrullas de policía recorrieron las calles del barrio apoyados con tanquetas de la fuerza disponible hasta altas horas de la madrugada para garantizar y retornar la calma al sector.